La Palabra en Voz te habla el Padre Luis Faríelo, sacerdote de la Arquidiócesis de Montevideo, en Uruguay. Compartimos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, en el capítulo 9, los versículos 46 al 50. A los discípulos de Jesús se les ocurrió preguntarse quién sería el más grande. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, tomó a un niño y acercándolo, les dijo, El que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió, porque el más pequeño de ustedes es el más grande. Juan, dirigiéndose a Jesús, le dijo, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros. Pero Jesús le dijo, no se lo impidan, porque el que no está contra ustedes, está con ustedes. Palabra del Señor. Este Evangelio que acabamos de escuchar, podemos decir que sería como un festín para psicólogos, sociólogos, analistas, en fin, para todos aquellos que estudian el comportamiento y el pensamiento humano. Encontramos soberbia, vanidad, encontramos ansias de poder, encontramos también tantas miserias pequeñas y grandes que nos aquejan a todos en algún momento de nuestra vida. Por eso Jesús quiere advertirnos sobre tales comportamientos. Jesús, que también conoce en profundidad nuestros pensamientos, se da cuenta de esas ambiciones mezquinas de sus discípulos, y creo que también se da cuenta de la ignorancia aún en la cual se encuentran sumergidos al respecto de lo que es su propuesta, la propuesta del reino de Dios. Por eso les presenta a un niño, lo pone en medio de ellos, y le dice esa famosa frase, quien quiera ser el más grande, hágase como este niño, porque quien recibe a un niño en toda la dimensión también que comporta el niño, está recibiendo al propio Jesús. Y por transitiva, podemos decir, también recibe a aquel que lo envió, es decir, al Padre. El niño que idealizamos, el niño ideal, porque después está este y aquel niño en concreto, tienen, cuando uno los mira, tienen esa maravilla, no sólo de la inocencia, sino de la apertura a la trascendencia, de la fe con que reciben nuestras palabras, y también de las ganas, si no han sido educados, en el contrario, de servir, de compartir, de jugar, de divertirse. Por eso Jesús dice, háganse como los niños, compórtense como ellos. Y después aparece también esa necesidad de darse cuenta que en la comunidad de Jesús no hay importantes ni personas que no sean dignas de consideración. Hay, o se trata de encontrar, una familia humana, una familia que a la manera de hermanos verdaderos se comporten como tales, compartiendo, entregando lo mejor de cada uno al servicio. Y luego aparece todavía esa otra situación de exclusión. Los que no son de mi grupo, los tengo que condenar, no los tengo que recibir y escuchar. Cuánto daño hoy estamos teniendo, cuánto daño está sucediendo por esas fragmentaciones, por esas divisiones, tantas veces provocadas por aquellos que deberían fomentar la unidad. Démonos cuenta que todos aquellos que buscan servir, creyentes o no creyentes, son parte de este reino de Dios, al que le pedimos ahora su bendición, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas una hermosa jornada. Amén. 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 Amén.